Segmento de Trailers Segmento de Trailers Canta cuadro Cántalo en los trailers Cántalo Solo que digo cuadro cantado Cuadro cantado Muchachos tenemos un chingo de trailers así que mejor empecemos Star Wars se fue esa película va a ser olvidada por todos No, va a ser épico Y ahora vamos a hablar de lo que importa World of Warcraft World of Warcraft es una serie super duper famosa de videojuegos MMO RPG MMO Es de los primeros juegos que realmente despegó para ser jugado en línea con millones de personas en todo el mundo Entonces tú tomas el papel de un orco o lo que sea, humano o cualquier huevada Nunca he jugado World of Warcraft ¿Cuál es ese que hay en Facebook que es parecido? Hay un negocio ahí. Hay millones. Clans Es estupidoso No, ese es el hijo del hijo del hueco El hijo bastardo de hueco Aló Tenemos un invitado y el teléfono Pa, estoy grabando Canta Cuadro Ya, yo te aviso Ya, igual tal vez haga algo, no sé Hijo, te desheredo Bueno, ya hablemos del tráiler No es todo como que una sola animación En cambio, cuando sale una persona Es como, ¿qué demonios está pasando aquí? Es como pistas de blu O sea, yo creo Siempre los Es que en el juego Es que en el juego tú eres un orco Conoceror de Warcraft Es que son muy chamos Para cuidarse de Warcraft Pero... No, es que Warcraft 3 No, es que no, 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 no No es de Warcraft Es Warcraft 3 Y se supone que llegan O sea, los orcos y los humanos Que son como humanos todos Se peleaban Hasta que tienen que aliarse Porque llegan a Dundead Que son como los no muertos Esos son los verdes No, esos no se les vea en el trailer Esos son los orcos Esos son orcos ¿Ves que van a hacer una alianza? No, pero hay unos orcos como Hay unos orcos que están en contra De la alianza con los humanos Y unos orcos Bueno, deben ser eso O creo que es eso Y ese es el juego Ese es el juego 3 El juego de Warcraft 3 ¿En qué año sale? 2000 ¿Así sí te emocionó? Sí, porque jugué durante mi adolescencia Para que vean fans Sí ¡Woo! 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 Y salió el trailer de Buscando a Dory Que puede ser... Tal vez es el trailer más visto Sí Todos se volvió en otros Finding Dory Y no pasa realmente nada Sí El problema ¿Ustedes están emocionados por esta película? No La verdad es que con este trailer Estoy hasta un poquito menos emocionado Si no hubiese habido trailer Tal vez me hubiese emocionado O sea, yo creo que esta película Si no sabría nada Esta película es un poco innecesaria Sí Porque las secuelas de películas para niños Por lo general son innecesarias Toy Story En general Excepto Toy Story Es la única excepción Toy Story 2 Para mí es la mejor de las tres ¿Tres? Toy Story 3 es igual una muy buena película No creo que 3 es la mejor 1 después de 2 No sé ¿En serio? La 2 es increíble La 2 es mejor y la 1 es mejor que la 3 Pero bueno El olor se pide esto Las secuelas para películas de niños por lo general son innecesarias Y, pero si hay alguien que pueda hacerlas bien como sabemos es Pixar Exacto Eh, Cars 2 Yo corto en Pixar Es que, bueno, Cars de por sí no es tan buena película O sea Ya sé, pero... No, ¿sabes qué? Que también no me emocionó Ajá Que están iguales Nemo es un niño Es el día siguiente creo No sabemos, o sea, no sabemos cuánto tiempo pasó Pero parece que no pasó nada No, en algún lugar de comments de algo vi que decía que han pasado 6 meses así 6 meses Los peces viven 5 meses O sea, 6 meses ya debería ser un pez grande Nemo la verdad Sí, con barba así, con chaqueta de cuello Total son 6 meses en época pez y ha pasado 2 días en tipo pez 5 minutos Buscando a Dory cuando lo anunciaron sonaba chévere No, la verdad es que me daba lo mismo O sea, sonaba que Dory se perdía pero en realidad O sea, finding Dory pero no es encontrar a Dory Sino es Dory encontrando su pasado Encontrándose a sí misma Es como Dory la encontradora O sea, a mí se me emocionó Pero no... Preferiría que no existiera Sí Ajá Porque para mí buscando a Nemo es de lo más alto que Pixar jamás va a llegar O sea, no creo que es la mejor película de Pixar pero creo que está fácil En el top Exacto Es como el hijo que no quieres tener Preferiría que no existiera Pero ya lo tienes y toca crearlo bien Ajá Otra secuela que me decepcionó fue Monsters University Fue normal, estuvo... Sí, obviamente no llegó al nivel de... Morte Sink es mi película favorita de Pixar Es de mis favoritos Sí, está en mi top 3 Bueno, hablemos del tráiler porque estamos todos de acuerdo que el tráiler estuvo bien mal Sí, es que no pasa nada Es un ámbula... ¿Cómo le dice? A caminar... Está nadando dormida Sleep Swimming Lo que... ¿Dormen con cerebro? ¿Viste eso? Es un... Es un coral Mi preocupación viendo este tráiler es que parece que no han grabado nada de la película Ajá, no tiene nada listo Parece que hicieron un corto así, ajá, tenemos que mostrar algo y hicieron cualquier cosa El guión tal vez ni siquiera está terminado Él hizo Deleted Scenes No, no me reí ni una sola vez viendo este tráiler No, no, no Sleep Swimming No, no sentí como que, oh, ahí está este diálogo brillante que había en la calle Cualquier cosa ¿Saben qué chistoso? Porque yo luego vi el tráiler en español ¿Ya? O sea, el latino ¿Ya está en español? Sí, sí, salió, creo que el mismo Y la voz del Nemo es diferente No, no, no Seguramente... Es que el niño era un niño de verdad, yo me acuerdo Ajá, el niño seguramente ya creció Entonces... No, ahora está... Está más aguda la voz del Nemo Qué mierda Ahora más bien suena que es una mujer haciendo voz de niño Es la hija de... Cuando cambian de voz en español, yo siento que no es una verdadera secuela O sea, sí, no estoy bien O sea, no se siente como... Ah, no, no es esto Te duele, es horrible Por eso... Esto no es lo que... ¿En qué animación? No son los personajes que conozco Tal vez es la mejor película de que vamos a hablar Es debatible porque hay otra película que puede robarse en el pastel Muy debatible The Hateful Eight La octava película de Quentin Tarantino Parece... Es un Django de las nieves Está interesante Sí me gusta O sea, hay gente que ha dicho de los otros trailers que no les gustaba tanto Yo creo que este trailer se ve súper bien La cinematografía se ve súper bien Y parece que más que una película de acción como Django Porque Django es el intermedio entre acción y diálogo Por eso creo que es la que a mucha gente le gusta más Sí, tiene lo mejor de dos mundos de Quentin Tarantino Esta parece que se va más por el lado del diálogo que de la acción Sí, pero en el trailer es como que lo editaron de tal forma que parece que va a estar con un montón de acción Para atraer a la gente que quiere eso Pero están engañados Un montón de cortes Va a ser una película que va solo a pasar en esa casa en la nieve Y va a haber mucho diálogo con mucha tensión Unas pocas pistolas se van a disparar Va a morir gente seguramente De formas sádicas Estúpidos Pero geniales Pero geniales Pero entre diálogos llenos de tensión muy largos Igual un buen casting Unos recurrentes de Tarantino Como Kurt Russell Samuel Jackson no puede faltar Samuel Jackson Tim Roth igual Tim Roth está de vuelta El personaje de Tim Roth se ve de puta Aulonkage Se ve que va a ser súper chistoso También había mencionado que en esta película Básicamente los ocho van a ser los únicos personajes que van a estar Así que cuando disparan a alguien Va a ser una persona de las principales O sea claro Alguien está muriendo Y ves tantos disparos Hay una escena medio rara Porque disparan Solo hay ocho personas todo el tiempo Y salen como Es como que se quedan en la tormenta de nieve en la casa Esa es la premisa Y que tan protagonista O sea hay una que es mucho más protagonista No se Puede que sean No yo creo que los ocho van a ser igual Que loco O sea los que más parecen Que van a ser más protagonistas Samuel Jackson Kurt Russell Y Jennifer Jason Leigh Que es la chica La prisionera La prisionera Ok everybody Hear this I'm taking this woman to hang Y suena un efecto así Del pot Ah y el tipo tocando piano y es como Tum Y se conecta con la música Si Eso fue excelente Fue bastante mental Yo estoy super emocionado Si yo también Soy muy bueno Kill Bill es como que la película de Quentin Con menos diólogos largos Igual los tiene pero Bastante acción Reservoir Dogs Es la que más El otro extremo Ajá el otro extremo Django es la que tiene más balanceado Si Super balanceado Y esta creo que va a ser más jalando a Reservoir Dogs Ahora pasamos de tal vez la mejor tal vez la mejor a seguramente la peor de todas las películas que están aquí que es Alicia a través del espejo La secuela Producida por Tim Burton en caso de que quieran ver una película dirigida por Tim Burton Porque si vas a ver Alicia la primera es solo para ir a ver el título de Tim Burton y te vas Osea no la dirige Tim Burton Pusieron en el tiler Tim Burton producida Gigante En chiquita si En microscópica producida El hombre de Tim Burton estaba un poco manchado ya con esa película No claro Tim Burton no ha hecho una película buena No Frankie Winnie es una buena película No si 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 Big Eyes Ah Big Eyes Si es de él Fue decente Fue chévere Fue casi un comeback o no Tuvo bastante potencial y el final era tan predecible que es como esto solo es esto De las mejores películas de animación Tim Burton ya dejó de tratar y esta película solo Basura Estoy trabajando por trabajar CGI Fest Si Los ojos siguientes de Jack Sparrow payaso Los ojos verdes así horrible La cabezota de la tipa Es lo peor Los colores asquerados Lo peor es que sabes que estaba pensando Dile La última película de Alice in Wonderland ni siquiera es la historia que conocemos del libro Sino que ya es de por si una secuela Entonces esta es una secuela de la secuela que se inventó él Osea Que demonios Osea no es lo mismo que la película original no es lo mismo que el libro en si Entonces ahorita pueden hacer lo que les de la gana Entonces va a ser pésimo Charlie Kaufman el dios del guion Pfff Se hizo Osea está trabajando con el estudio que hace Rick and Morty Que bien Lupin cuyo nombre no me acuerdo iba a ser la voz Osea todo sonaba para arriba David Thewlis ¿Cómo se llama ese tipo? David Thewlis Y me gusta el tema que nos da este trailer es como de la singularidad de cada ser humano Viste que tiene como lentes aquí Osea son huequitos Como que cambian las piezas para la animación Exacto Pero estoy seguro que simboliza algo en la película Si Osea no El comienzo creí que era lentes Si yo también creí que era lentes Pero no Pero no Osea es para sacarles las caras Claro Para el stop motion Y Osea teníamos todo esto antes y ahora ya se concretó para ver el trailer y se ve Osea se ve visualmente la foto se ve de otro planeta La animación se ve full bueno osea tiene ese toque de stop motion Exacto Osea no es tan Es stop motion Pero osea hay películas de stop motion que se siente mucho menos Ponte en la Claro Como decíamos antes El extraño mundo de Jack o Pesadilla antes de navidad Pero a mi me gusta Se siente menos Igual se siente pero no se siente bastante más ¿Te gusta no sentirlo mucho? Depende Depende de la película La que más me gusta del balance perfecto es Fantastic Mr. Fox No Fantastic Mr. Fox Funciona perfecto Funciona muy bien y se siente bastante Exacto Y se siente y no se siente a la vez Osea Si te gacho Tal vez no entiendan nada de lo que estamos diciendo Pero si les gusta el stop motion Lo entienden Osea por lo general en las ultimas películas de stop motion cada vez menos cada vez menos Osea ves Wallace y Gromit Y es Claymation Y se ve Se ve el movimiento Esa era mucho más casera de stop motion Y ahora mientras más avanza la tecnología y más avanzan en la técnica se siente cada vez menos Entonces esta está más o menos en el medio de esas dos y no es una queja se ve increíble Se ve increíble Sabes que vi que es clasificación R en la película Primera escena de sexo en stop motion No ¿Y cuánta animación tenemos esta semana muchachos? Kung Fu Panda 3 a 4 ¿Quieren que les diga algo? No se si se me viene No, no nos digas nada Este es un show de hablar Pero no se que digas nada Esta vez Cállate No Me voy otra vez Sí, por favor La 1 es épica La 2 Tiene lo suyo Tiene lo suyo Tiene lo suyo Tiene lo suyo Yo creo que Las dos se mantuvieron en calidad Es de esas pocas que la 2 La secuela es súper buena Me gusta mucho la 2 No creo que la supera pero es excelente Yo creo que también me gusta más la primera Pero Igual Y la animación en las dos es buena Pero lo que quería decir es que Me reí más en este tráiler Que en el tráiler de Buscando a Dori Claro Buscando a Dori no te sacaron ningún chiste Buscando a Dori no parece tráiler Parece un teaser medio largo O sea Parece el teaser de un corto que van a sacar después en el DVD de De Navidad O sea si es que hubieran hecho de 10 segundos Si solo era la Tun 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 La cancita Y agua La cancita de piano y la Dori que se va Hubiera sido como que Dios Sí Pero Mostraron mucho y no dijeron nada Ajá No me emocionó nada ver esos personajes En cambio en este de Kumpana Yo me cagué de risa todo el tráiler Estuvo buenazo Sí estuvo buenazo la verdad Ese teaser el que está hablando como que dice Hey estoy buscando a mi hijo Ah yo estoy buscando a mi padre Espero que encuentres a tu hijo Espero que encuentres a tu padre Y se ve Y toda la gente es como que Esta película continúa la fórmula de De las secuelas animadas De encontrar el pasado Ajá Sí te lo ves Sí sí exacto Madagascar 2 Madagascar 2 Madagascar 2 cuando regresa como nuestro pesebre ancestral Y regresa a África a encontrar su Claro Encuentran a los leones A los otros Ahora encuentran a los pandas Es la película hacer mil veces mejor que Madagascar 2 Madagascar 2 y 3 son Y la animación se ve súper bien En esta Y Lory también está haciendo eso Oye no me digas que Pixar Llegó a esa fórmula de Dreamworks Parece que sí Sí, hasta como entrenaba a tu dragón encuentras un hermano Cierto, sí Ajá Como en estos programas no tenemos así full tiempo Y yo sé que a ti te gusta full Rick and Morty Tú no creo que has visto Sí, he visto ¿Has visto Rick and Morty? Sí, en la primera temporada casi todo Sí me gusta Eso Pero a nosotros nos encanta así full Rick and Morty Entonces Vamos a hacer un video sobre Una review sobre ¿Qué? El último capítulo de la segunda temporada Y la segunda temporada en general Y le vamos a poner en el canal de este loquillo Wow ¿No quieres discutirlo en la casa? Es como Estoy embarazado Con su amigo ¿Quieres casarte con mi hija? Vamos a hablar Y eso es todo lo que hay hoy muchachos Sí ¿Alguna forma de cerrar? ¿Quieren desaparecer? ¿Quieren efectos de sonido? Sí, ponlos de sol ¡Gracias! ¡ Luis Ch pathos! ¡Gracias! Ciao